Hola que tal amigos, un saludo muy especial para todos ustedes, bienvenidos al canal de OZ Producciones Nos encontramos con un maravilloso cantautor de nuestra música popular, Vallecaucano El y por supuesto que ha triunfado en diferentes partes de Colombia Que lo trae por Bogotá, mi querido Jorge Luis Ortúa, un saludo muy especial Y bienvenido al canal de OZ Producciones Bueno hijo, un abrazo cordialísimo para todos, bueno estábamos grabando día a día Hablando un poquito del legado del maestro Darío Gómez, los artistas que hacemos parte de su legado Y bueno, venimos a otras cositas por acá, a otros menesteres con respecto a mi canción Déjame Solo Que es una canción que se vino pegando en el pueblo Y es la canción que nos tiene trabajando en Centroamérica, en nuestra Colombia hermosa y en Sudamérica Entonces nada, estamos muy felices por estos días y acabamos de salir del programa Que bueno, ¿cuál es la temática de la canción Déjame Solo? Déjame Solo Una canción de despecho puro, una manera elegante de decirle a esa otra persona Pues si no quiere estar acá, si no soy el amor de su vida, en Déjame Solo Que yo voy a hacer el duelo y bueno, aquí vamos a sobrevivir solitos y usted vaya de donde quiera irse Claro que sí, ¿ya cuántos videos en el mercado en YouTube? 30, 30 videos, 217 canciones como intérprete, 2.534 como compositor Excelente, ¿ya esta canción Déjame Solo tiene video? Tiene video, más de 6.500.000 visitas ya La canción más escuchada de Jorge Luis Ortuda En este momento es Déjame Solo, pero esta se pierde o se gana Esta la número uno, esta mejor andate por culpa del trago Son muchas canciones, hay mucha tela para cortar De los mejores productores de videos es usted Jorge Luis Se lo digo con toda razón, además porque le quedan muy bien, muy bien hechos, muy bien logrados Si, le ponemos todo el corazón y yo creo que cuando se hacen las cosas con mucho amor Ahí se ve reflejado el amor en cada cosa que se hace Aquella canción que habla del hijo, el consejo del padre, hace el hijo, que bonita, ¿no? Ven y muchachos, siéntate que debemos dialogar Se llama Consejo de un padre, busquenla en YouTube Tiene un video hermosísimo para ustedes Hay otra también que se llama Me voy a ver a mi madre Un video espectacular también Ah, no he visto el video, pero le va a poner mucho cuidado ¿Cómo dice esa canción, Jorge? Me voy a ver a mi madre, hace días que no la veo Y me acusa la conciencia, porque viviendo tan cerca Yo no he ido a verla Para esos hijos ingratos, para esos hijos calaveras Ahí le va esa canción Me voy a ver a mi madre, de Jorge Luis Ortúa ¿Ya cuántas canciones grabadas en el mercado? 217, amigo Opa, y tiene muchas ahí en remojo, seguramente por grabar Estamos preparando 10 canciones nuevecitas que vienen para el lanzamiento en enero Qué bueno, y cuántas canciones ya, pues, que haya escrito Y que tenga por ahí listas para procesar Para meter al mercado El total son 2.534 canciones En la pose de Pipe, de Arelis Del Posada, del maestro Darío Gómez, de Gali Galeano De muchos artistas Y bueno, y estamos preparando la producción nueva Pero por el momento la recomendada es Déjame Solo, de Jorge Luis Ortúa, busquenla en YouTube Ok, visitas al exterior en los próximos días, meses Que tenga planillado Bueno, vamos ahorita para 19 de diciembre Estamos en Argentina, tenemos tres conciertos allá Y ya volvemos para Colombia Porque nos preparamos para Blanco y Negros Departamento del Cauca y Nariño Perfecto, le deseamos muchos éxitos Mi querido Jorge Luis Ortúa Y su saludo ya, porque se nos vino el fin de año Se nos vino Navidad, se nos vino Reyes Se nos vino todo El saludo de Navidad, de Año Nuevo Para todo nuestro público que nos ve en el canal de Osetta Producciones Y que admiran el talento de Jorge Luis Ortúa Un abrazo de Jorge Luis Ortúa Y desde ya, les envío un abrazo fraternal para estas Navidades Que haya mucha paz, mucho recogimiento en sus hogares Y que si en esta hora hay algo Que no nos hayamos puesto a mano con nuestro vecino Con nuestro amigo, con nuestro familiar Con nuestra esposa, con nuestro ser querido Es la hora de pedir perdones Hay hora de pedir disculpas Y ponernos a cuenta para que nos comamos la natilla Y los buñuelos en Santa Paz Muchas bendiciones Feliz Navidad para todos Y gracias por estar aquí en el canal de Osetta Producciones Jorge Luis, que grato volverlo a saludar Muchas bendiciones para todos Sigan allí ¡Gracias! 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 Gracias.